Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a DameFPS. Estamos en Factorio y como veis los robots ya han acabado de construir nuestra refinería. Así que ahora nos queda todavía terminarla, nos faltan los depósitos, poner las tuberías que corresponden a cada sitio y demás. Bueno, para llenar los depósitos, quiero decir. Y hacer las estaciones de tren, pero bueno, lo que es la estructura ya está hecha. Vamos a hacer ahora, pues lo que he dicho, vamos a hacer el tema de los depósitos. Así que vamos a coger por aquí el blueprint y vamos a ponernos a poner aquí, a construir los depósitos. Los voy a poner, yo creo que los voy a poner por aquí, a ver cómo los hago. Vamos a ver, espérate, es que esto me molesta aquí un poco. Me molestan un poquillo aquí todas estas cosas. Así que vamos a quitar esto ya. A ver, supongo que ya tengo, sí, ya tengo robots. Así que. Venga, perfecto. A ver, ahora conectaremos todo otra vez. Vamos a quitar todo esto que no necesitamos ahora. Esto de aquí, bueno, esto en esta red no lo necesitamos. Así que la vamos a quitar. Este también. Y estos de aquí también. Vale, perfecto. Bueno. A ver, voy a quitar estas piedrecitas de aquí. Vale, este también nos sobraría. Quiero limpiar un poquito la zona. Para poder buscar aquí el mejor sitio. A ver, como vamos a tener que expandir más adelante la refinería. Tenemos más sitio hacia abajo que hacia arriba. Así que igual puedo poner... Los depósitos los puedo poner hacia arriba. Los puedo poner aquí arriba los depósitos. Y nos expandimos hacia abajo. Bueno, hacia abajo y hacia la derecha podemos expandirnos. Así que... A ver, vamos a poner por aquí un depósito. Vamos a hacer dos hileras. No sé si tengo suficientes depósitos, pero bueno. Ponemos... Vamos a hacer separación para que no se nos junten luego... Los depósitos. Creo que así es suficiente. Y... ¿Cuántos he dejado de espacio? Así más o menos, ¿no? Vale. Venga, tenemos... Bueno, y nos falta el principal, que es el de petróleo. Aunque el de petróleo... Como vamos a hacer aquí la parada... Bueno, lo voy a poner... No, lo voy a poner aquí también. Bueno, el de petróleo lo podría poner por aquí cerca. El de petróleo podría ponerlo por aquí. Bueno, puedo poner uno por aquí arriba. Bueno, lo voy a poner aquí al lado. Lo pongo al lado de estos y ya está. Los pongo todos juntos. Ahí está. Perfecto. Bien, a ver. No sé si me... Bueno, tengo que tener aquí en el tren... Más depósitos. A ver... A ver dónde... En este no. En este tampoco. En este tampoco. No tengo depósitos. Tío, ¿en serio? A ver... Aquí no... Ah, no. Esto no son. Depósitos... No tengo depósitos. Pues muy bien. ¿Te parecerá bonito no tener depósitos encima? Bonito. Bueno, no pasa nada. Voy a poner las tuberías. Y ya si eso... Luego vamos a por depósitos. Y ya los conectamos. Y ya los ponemos en su sitio. Que quiero decir. A ver... No te atasques. Venga, entonces... A ver... Eh... Hemos dicho... Este va a ser petróleo. Entonces... Petróleo... Ah, espérate. Porque... A ver... Tenemos... Ah, no. Tenemos agua aquí cerca. Bueno, entonces... Como tenemos agua aquí cerca... Bueno, podríamos poner un depósito de agua también. Ok. Igual sería buena idea. Poner depósitos de agua. Podemos ponerlos aquí. Al lado. No sé si tantos. Igual no hacen falta tantos. Pero bueno, así yo creo que sí... Serán bastantes. A ver, entonces... Tenemos aquí... Este de aquí que será petróleo. Este... Este es gas natural. Que podemos... Mira, aprovechamos este. Que ya tenemos aquí... Justo me coincide. Si lo hago a drede, no me sale. Gas natural. Este lo podemos hacer de... Petróleo... Este... El... Ligero. Que es el siguiente. Aquí... Lo puedo poner aquí. Oye, vaya... Vaya puntería que he tenido esta vez. Por una vez en la vida. Y el último... Que será este. Que es el petróleo pesado. Que es el de abajo. Seguro que el último... Es el que no me coincide. Exactamente. Es el último el que no coincide siempre. Siempre pasa. Pero bueno, no pasa nada. De hecho, espérate. Porque sí que coincide. Coincide aquí. Lo dicho. Si lo hago a drede, no me sale. Y este de aquí será el agua. Que el agua es este de aquí. Lo que pasa es que el agua... Bueno, el agua lo voy a traer por aquí. Y... Lo voy a traer por aquí. A ver... No, aquí no. Tiene que ser este. Aquí. Este será el agua. Aquí será el agua. Y este de aquí... Es el petróleo. Vale. Este de aquí será el petróleo. A ver uno más. Lo podemos traer por aquí mismo. Lo podemos poner aquí que me coincida con este. Y... Aquí. Aquí. Y... ¡Uy! Aquí. Vale. Tenemos... Todos los líquidos conectados. Entonces este de aquí... Esto de aquí me sobra. Bueno, no. No me sobra. O sí. No, no me sobraría porque por aquí... Bueno, me sobraría uno de ellos. Me sobraría uno de ellos porque el otro sería el agua. De hecho, entonces me sobraría una descarga aquí. Una parada de tren. Porque agua no vamos a necesitar descargar. Necesitaremos... Descarga de petróleo. Por decir aquí este, por ejemplo. Petróleo. Ligero. Gas natural. Y pesado. Y nos sobraría esta... De agua. Esta nos sobraría. Porque es de agua. Así que... Esta la podemos quitar. Porque había pensado que iba a tener que traer agua. Pero no me había dado cuenta que teníamos ahí cerca. Bueno, sí que me había dado cuenta. Pero había pensado en hacer una parada de tren y tal. Pero yo creo que será mejor... Coger unas tuberías... Y traerla. No sé. A lo mejor luego no funciona bien del todo. Por la distancia. Y tenemos que hacer igualmente la parada de tren. Pero bueno. No pasa nada. Así que... Espérate. Vamos a volver a rehacerlo. No me fío. No me fío de mí mismo. Voy a ponerlo... Voy a hacerlo otra vez. Aunque la deje sin hacer servir. Sin hacer servir. La voy a dejar por si acaso. Porque como ponga ahora ya aquí las descargas y demás. Y luego ya no tenga sitio para meterme para acá a la parada. La vamos a liar. Así que... Y estoy que voy a poner esto. Voy a hacerlo un poco más largo. Porque esta última parada me queda un poco escasa. A ver. Voy a buscar más vías de tren. Me... Joder. Yo no sé por qué tengo hoy una alergia del copón. No entiendo nada. No entiendo mi cuerpo. Vale. Pues eso. Voy a ampliar esto un poquito más adelante. Una cosa así. Que igual me estoy pasando. Pero bueno. Mejor pasarse que no quedarse corto. Entonces. Cojo las paradas. Y las adelanto un poco más. A ver. Vamos a ver dónde la pongo. A ver. Yo creo que poniéndola aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí yo creo que sería bastante. Aquí sería más que suficiente. Vale. Pues entonces. La ponemos aquí. Y esto ya estaría. Nos queda ahora. Pues nos quedaría. Cerrar aquí. Y volver otra vez. A la vía principal. ¿Cómo lo hago? Lo hago así. No es que en diagonal me ocupa mucho sitio. Así. Podríamos hacerlo así. Ahora veremos a ver cómo queda. A ver. Lo podemos hacer así. Este. Un poco más atrás. Este así. Aquí. Este por aquí. Y nos quedaría este por aquí. Perfecto. Nos queda. Perfecto. Lo hago adrede. Como digo. Y no me sale. Vale. Entonces. Aquí ponemos. Vamos a poner aquí mismo. Las señales de salida. Me quedo a mí sin señales. Tío. Será posible. A ver. Voy a adelantar este tren. Porque estamos aquí. Pegándonos unas pateadas a lo tonto. Y perdiendo tiempo. Venga. A ver. Cogemos aquí. Señales de tren. ¿Dónde están? Aquí. No. Aquí. Serán las señales de salida. Y aquí delante. A ver. Pero voy a poner este tren. En la estación. Esta es. Purple Navi. Vale. Vamos a poner. Purple Navi. Purple Navi. Que se estacione bien en su sitio. Y así podemos poner la otra parada. Entonces. Aquí tenemos la otra parada. Tres. Bueno. No la voy a poner. Vamos a poner aquí. Hemos dicho. Podríamos incluso. No. No entra. Si la pongo aquí. Tal vez no entra. A ver. Ah. No. Lo voy a poner aquí. Al final. Aquí. Y esto. Lo mismo. Lo voy a poner un poco más abajo. Perfecto. Entonces. ¿Qué va a ocurrir? Este semáforo. Lo vamos a conectar. Luego más adelante. A un depósito. El cual nos va a marcar. Cuando el semáforo este va a estar en rojo. Y cuando va a estar en verde. Y este semáforo. De. Que los trenes. Salgan del parking. O no. Va a depender de cómo esté este semáforo. Si este semáforo está en rojo. Aquí está en azul la señal. Porque. Hay. Un semáforo en rojo. Pero hay muchos que están en verde. Por tanto. La señal está en azul. Porque hay rutas disponibles. Para continuar. ¿Vale? Esto es lo bueno. De este semáforo. Que aunque se aparquen. Da igual donde se aparquen los trenes. Que si tú tienes vía libre. Vas a poder pasar. A la siguiente señal. Yo hasta ahora. Lo que estaba haciendo. Era poner. Una parada de parking. Tal cual. En vez de semáforo. Una parada de tren. Que era parking. Entonces. El parking. Se habilitaba o no. Dependiendo de. Si el inventario. De la descarga. Estaba lleno. O no estaba lleno. Bueno. Depende del nivel de llenado. Que tuviese. Entonces. Esto me estaba. Me provocaba problemas. A la hora. De utilizarlo. Con varios componentes. ¿Vale? Cuando teníamos que venir aquí. A descargar. O cargar varios componentes. El sistema este. De varias paradas. De parking. Me estaba dando problemas. Sin embargo. Con este. Que se me ocurrió. A mí. Si de repente. Y luego resulta. Que vi en vídeos. Que ya también se usaba. Este. Este. Porque era mejor sistema. Digo. Ya. Pues anda que he descubierto yo. América ahora. Y funciona muy bien este. La verdad. Entonces. Eh. Vamos a poner aquí. La descarga. De hecho. Tengo. Al final. No sé si he ido a buscar. No. No he ido a buscar. Componentes para las motobombas. Eh. Este va a ser. La verdad. Que va a ser complicado. Que se. Bueno. No. El petróleo va a ser complicado. Que se llene. Bueno. Depende de la cantidad de. De esto. De petróleo crudo. Que le traigamos. Pero bueno. El rollo es el siguiente. Yo cuando haga aquí el depósito. Y lo cable. Voy a cablear un depósito. Que me va a decir su nivel. Entonces ese nivel. A la que llegue a un punto máximo. Lo que va a hacer. Va a ser. Eh. Según la condición que yo le ponga. Va a cerrarme esta señal. Para que no vengan más trenes. A descargar. Porque sería absurdo. Tener aquí. Entonces porque se me formarían aquí. Una cola de trenes impresionante. Y tendría problemas. Entonces lo que voy a hacer. Va a ser. Cerrar el semáforo. Que no venga ningún tren más. Y todos los trenes que vengan. Quedarán aquí estacionados. Quedarán estacionados. Hasta que el nivel de combustible. Baje a un nivel. X. Que ya veremos. Ya lo miraremos. A ver como lo ponemos. Entonces se volverá a abrir la señal. Y esta señal. Se volverá a poner en. El color que sea. Para poder seguir. Dar paso. Al tren que corresponda. Y así con el resto. El resto. En vez de ser descarga. Será de carga. Por tanto. Lo que haré. Será poner un nivel mínimo. Para que. Pueda venir a cargarse. Un tren completo. No sé de cuánto es. Parece que eran. 50. Creo que es. Cada vagón de estos. Creo que son. 75.000. Me parece de líquido. No. No me lo pone. Pero creo que son. Son tres depósitos. Cada de. Como podéis ver. Son tres depósitos. Cada. Cada vagón. Y cada depósito. Son 25.000. O sea. Son 75.000. En total. En principio. Vamos a hacer. Trenes. De dos vagones. De momento. Dos vagones. Por tanto. Pues. Haremos. El depósito. Y haremos. Con. Con los. Combinadores. Y los. Combinadores. Aritméticos. Y comparador. Combinador. Haremos. Una. Un sistema. De. Una memoria. Una celda. De memoria. La cual. Podremos. Poner. Cuando se enciende. Y cuando se apaga. Dependiendo. Del nivel. Al que se encuentre. El depósito. Es un rollo. Lo que os acabo de explicar. Y seguramente. No sabréis. Entera. O de nada. Pero cuando lo hagamos. Veréis. Que funciona. De coña. La verdad. Funciona muy bien. Lo estoy usando. En el otro mapa. Que tengo. Y la verdad. Que me está dando. Muy buen resultado. Lo que pasa. Que la lié. En el otro mapa. Porque empecé a hacer. El otro sistema. Que os he dicho. De paradas de tren. Y tengo un montón. De paradas de tren. Y es un coñazo. Ahora. Tener que andar. Cambiándolo todo. Que te cagas. Y aparte. Que no hice. Bien. Todos los parkings. Tengo un desastre. Hecho. De narices. Bueno. Después de este rollo. Que os acabo. De soltar. Que seguramente. No os habréis enterado. Ni la mitad. De lo que he dicho. Voy a ir. A la base. Y voy a buscar. El material. Que me falta. Depósitos. Y. Las motobombas. Voy a coger este. Que va a ir más rápido. A ver. Vamos a ver. Base. 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 Materiales. Cuenta de fluido. Pongo cuenta de fluido. Porque. Como no voy a cargar fluido. Sé que no se me va a ir el tren. Cuando. Cuando llegue allí. Bueno. Pues eso. Lo que pasa ahora. Porque es tan rojo este. Vale. Yo. Yo mismo. Me abría el circuito. No pasa nada. Lo que aún no he resuelto yo. Es el problema del. Tráfico ferroviario. Bueno. Más o menos. Lo he resuelto. Porque la verdad. Que las rotondas. Cuando tenemos mucho tráfico. Provocan muchos problemas. Y lo estoy intentando resolver. Pero. La verdad. Que es complicadillo. La verdad. Y lo quiero resolver. Sin mirar ningún vídeo. De ninguna cosa. Porque. Bueno. Pues me hace ilusión a mí. Ser yo el que lo resuelva. Sin tener que mirar nada. No. No te pares. No te pares. No te pares aquí. No te pares aquí. Por favor. Gracias. A ver. Depósitos. De tren. No sé si. Digo de tren. No. Depósitos en general. No sé si tengo aquí. No. Creo que no tengo. Entonces. A ver. Mira. Aquí tengo. 50. Debería de hacer. Bueno. Da igual. Voy a ponerme que me traigan más. Porque no sé cuántos voy a necesitar. Voy a ir a por los motores. Necesito motores normales. Barra de acero. Que tampoco tengo. Vamos a coger aquí. Barra de acero. Y motores. Aquí. Motores de estos. A ver. Vente para acá. Bueno. Ahí tengo aquí. Espérate. Bueno. Da igual. Ahora ya está. Creo que me he pasado tres pueblos ahora. Con las motobombas. Pues nada. Yo creo que con estas tendré bastante. De momento. A ver. Joder. Pues me he pasado tres pueblos. Cogiendo aquí material. Vale. Hemos dicho. Necesito esto. Lo que yo no sé. A ver si tengo ahora. Tengo fábrica de depósitos. Ya tenemos a los perritos dando por saco a estas horas. Siempre que me pongo a grabar se ponen a liarla. Y el vecino chillando. No sé si creo que no tengo fábrica de depósitos. Ah, sí, sí que tengo. Entonces por qué no llega aquí a placa de hierro. No tengo placa de hierro. Y no hay placa. Y por qué no tengo hierro. Teníamos problemas con el hierro. Es cierto. Bueno, tenemos 78 depósitos. ¿Por qué no me viene hierro, tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver. Hornos de hierro. Y tengo que venir aquí a poner. Uy, este se me ha quedado aquí. Este se ha quedado sin combustible. Ah, no. Está cerrada la señal. Y este. Mira, ¿veis lo que os digo con las rotondas? Mira la que se me ha liado aquí. Esto es a lo que me refiero yo con las rotondas. Que como no pongas bien las señales, se te lía. Y se te para el tráfico. Y ya está liada. Ay, Dios mío, que desastre. A ver, ¿dónde coño está? Vale, es la siguiente. Es esta salida de aquí. A ver. Menudo rollo, tío. ¿Verdad? Voy a poner aquí... Es que claro, encima. Aquí no me llega. Este para dónde va. Por culpa de esta señal de aquí. ¿Por qué pasa esto? Vale. ¿Por qué pasa esto? Pues pasa porque este tren ahora mismo está detectando que este tramo de aquí está en rojo. ¿Vale? Como lo veis, está en rojo. ¿Por qué es tan rojo? Bueno, pues porque el circuito que está ocupando lo está ocupando este tren porque aquí no tenemos semáforo. Y al aquí no haber semáforo, el circuito es desde aquí, ocupa desde aquí hasta aquí el circuito. Por tanto, este, como este tren está aquí encima, está cerrando todo este circuito. Por eso me está pasando esto. Así que tengo una E2. O quito estas señales del medio o pongo aquí otra. Así que yo creo que lo que voy a hacer va a ser poner aquí otra. Y esperemos que sea suficiente. De hecho, lo que voy a hacer va a ser cambiar las señales de entrada. Y las voy a poner, que si no te puede pasar esto que acaba de pasarme ahora. Las señales de entrada voy a ponerlas en cadena. A ver. Te puede pasar lo que me ha pasado ahora. Que me da la risa. Que ahora lo he empeorado más aún. A ver. Y ahora no puedo ir más atrás porque tengo un tren más atrás. Este va para acá. Joder. Deja de liarla, por favor. Voy a quitar estas señales del medio porque lo único que hacen es darme problemas. A ver. Quito esta. Quito esta. Quito esta. Perfecto. Perfecto. Sigue adelante. Vete a donde tengas que ir. Y ahora este. En cuanto pase este. Perfecto. Vale. Vale ya está. Vale ya está. A ver esta. Como aquí no voy a hacer ninguna salida. Vamos a quitar esto. Y este porque me sale así. No lo sé. Ponerla un poco más adelante. Ahora. Perfecto. Ahora sí. Lo que hace la señal en cadena por si alguno no lo sabe es leer. No lee la siguiente. Lee la siguiente. O sea, lee dos más adelante. Por tanto, en vez de tener en cuenta esta, tiene en cuenta esta y la siguiente. Para dar paso o no. O sea, más que la señal lo que hace es verificar que el trayecto entre señal y señal está libre o algo así. Lo es que soy más malo explicando que la leche. Seguramente os acabo de hacer la picha un lío. A todos. La picha o lo que no sea la picha. Bueno. Vamos a la refinería. No, este no. Esta no es la refinería. A ver, espérate. A ver, la refinería era... Dustician. Vale. Vámonos a Dustician. Vámonos a Dustician. Que tengo ya aquí los depósitos y vamos a ir a colocarlos. Y por lo que estoy viendo tengo todas las rotondas con las señales esas. Así que tengo que cambiarlo, pero ya. Por tanto, yo diría que incluso en el libro seguramente tenga puesto... ¿Dónde está mi libro de ferrocarriles? ¿Es este, no? ¿Dónde está la rotonda? Sí, en el libro, como podéis ver, tengo puestas las señales estas, lo cual... Bueno, lo dejaré así. Y igualmente lo tengo que modificar porque cambiaré las señales de entrada por señales en cadena. Bueno, a ver, tengo ya los depósitos. No sé si nos los... Sí, yo creo que sí que nos darán todos, ¿no? Ah, pues no. No nos van a dar. Pues nada, oye. Tengo 10 más para hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Joder, pues anda que sí que tengo yo... No, encima la lío. A ver, aquí. Pues, bueno, pues nada. No tengo más depósitos. Pues, oye, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer, como ya tengo aquí las motobombas, vamos a preparar ya la descarga y la carga, claro. A ver, el primero que voy a hacer. Vamos a ir de dentro a afuera. Así nos ahorramos luego problemas. Iba a dejar esta sin servicio, por si acaso necesitamos agua más adelante, pero no, vamos a dejar esta de aquí y así estos de aquí los dejamos ya aquí preparaditos. Entonces, la bomba tiene que... Solo se puede ir una bomba por vagón. Hemos dicho... Bueno, de momento vamos a cerrar solo. Vamos a hacer trenes de dos vagones, pero bueno, como estamos ya aquí, pues vamos a dejar preparado, pues... Por si en algún momento necesitamos poner más. Aunque no sé si... Digo yo que me darán... Sí, sí, tengo para hacer más. Vamos a poner para hacer cuatro vagones, aunque de momento solo necesitemos dos. Pero así ya lo tenemos. Ya lo tenemos hecho. Y no tenemos que andar luego con rollos. Solo es poner los vagones y fuera. Entonces, como... No, esto está al revés. De descarga solo es uno, el resto son de carga. Entonces la flecha para adentro. Flecha para adentro. Y lo único que es de descarga va a ser el de petróleo. Este y este. Perfecto. Perfecto. A ver, ahora nos toca... Aquí el rollo viene ahora porque, como sabéis, las tuberías tienen un límite de capacidad. Lo cual va a hacer y nos va a dar problemas a la hora de descargar. Porque nos va a limitar a la velocidad a la que se descarga. Así que vamos a hacer... Vamos a hacer... Pues que va a ser complicado. Vamos a hacer por cada dos bombas un tubo. Por ejemplo... Cada dos bombas una tubería. Así... Pues descargaremos más rápido. Vamos a probarlo así. Luego según como se vea el asunto, pues haremos una cosa u otra. Necesito más tuberías. Tuberías, tuberías, tuberías. ¿Dónde están las tuberías? Tampoco tengo tuberías. Siempre estoy igual, ¿eh? Pero ¿cómo puede ser que no tenga tuberías? No tengo un vagón de tuberías, tío. ¿En serio? No tengo un vagón con tuberías. Perfecto. Bueno, pues ya sabemos lo que hay que hacer. Buscar tuberías. Bueno, pues la idea es esa. A ver. Entonces. Esto lo echaremos... Por aquí. Este vendrá... Espérate. A ver. Este vendrá por aquí. Por aquí. Y ya saldremos para aquí. A ver. Este ahí. Y aquí. Perfecto. Y este... Vendrá para acá. Este por aquí. Este será con este. Y este con este. Y esto lo mismo con el resto. Así que lo hacemos así. Y nos ahorramos un paso. Y ya me he quedado sin tuberías. Vale. Bueno, pues los tiros van a ir por aquí. Tengo para hacer... No, no tengo para hacer tuberías. Bueno, pues como igualmente ya nos hemos terminado. Nos hemos quedado sin tiempo. Y en este tren tengo yo... Ah, no. Si me lo había llevado. Qué leches. Como nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a dejarlo aquí. Yo me iré ahora a la base. Voy a añadirle. O voy a hacer... No sé. Voy a hacer un vagón más. Con tuberías, por ejemplo. A este. A nuestro tren de materiales. Y este... Bueno, este ya lo dejaré... ¿Dónde está? Y en el siguiente vídeo, pues nada. Terminamos de conectar todos los depósitos a su sitio. Haremos el tema de los... De los combinadores y tal. Con su cableado. Tengo cables. Sí, tengo cables suficientes. Con su cableado y demás. Y ya dejamos preparadas... Las paradas de tren con su nombre también. Y sus historias. Así que, bueno, pues eso. Me voy a subir a mi tren. De materiales. Y me voy a la base. Recojo todo eso que os he dicho. Y en el siguiente vídeo, terminamos la refinería. Así que nada. Lo he dicho que lo dejo por aquí. Creo que lo he dicho, ¿no? Lo he dicho. Bueno, lo repito. Lo voy dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad vuestro like. Suscribiros si no lo estáis. Y compartid los vídeos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.